Sí, del lado potenero. Van a ver el izquierdo del izquierdo. Van a ver el derecho a la media. Ahí sale, va, ahí sale. Aquí está. ¿Qué haces, Sombra? ¿Cómo te lo traes de la vida? Bien, bien, bien. Tiempo de no escuchar. ¿Está enterrado? ¿Te va a tener conversado? ¿Oye? Ya está la voz cambió. Sí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Mucha madre, debería irse andando a esta curva. ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, el otro. Sol. Copa. Perro. Esa, ya. ¿Vale? S, P, a la radio. Izquierda, acá está primero. Copa. Perro. Sol. Perro. Accia. Perro. 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 Accia. ¡Suscríbete! 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 Ya está limpia, limpia la presión ¡Suscríbete! ¡Tení que esta duración esta! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Los chulo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! ¡Sí! ¡A la próxima! ¡Hala probablemente! ¡Jajaja! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Para el agua! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Que ojeno! ¡Eh, maricona! ¡Estamos un tiempo! ¡Jajaja! ¡No se lo es! ¡Soli! ¡Sin pecar con el río! ¡Tiene que ir parado! ¡No! 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 ¡Es perfecto! ¡Es la otra plataforma que... ...de el mundo tiene que ver! ¡No! ¡No! ¡No voy a ir a eso! ¡Qué damos con esto! ¡Eh! ¡Me, me, me... ¡Analte en la pregunta esa ma... ¡Pobre! ¡Uh, pobre, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No lo matamos una, eh?! ¡Jajaja! ¡Edo, jajaja! ¡Esperaje, esperaje! ¡Nos saltes! ¡Aaah! ¡No vamos a ver! ¡No viene! ¡No, no! ¡No va a... a mi se me acabaron hace rato muchacho estos perros de Zidane a mi se me acabaron hace rato muchacho 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 a mi se me acabaron hace rato muchacho